Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados. En México, nuestros adultos mayores se enfrentan condiciones de escasos ingresos, carencias y en algunos casos discriminación. Todo el tiempo se habla de que las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y decorosa. Los gastos y condiciones difíciles se incrementan en casos de presentar una discapacidad. Los principales a cubrir gastos es el alquiler de una vivienda, gas, luz, agua, transporte, medicamentos y apoyos ortopédicos, además de ropa, calzado y alimentos. Es evidente que una pensión bimestral de tres mil ochocientos cincuenta pesos es insuficiente, pues la calidad da para un diario de sesenta y cuatro pesos. Si a esto agregamos la pérdida de poder adquisitivo por causas de la inflación, el panorama es negativo. Tenemos varios antecedentes históricos sobre programas al respecto y actualmente uno de estos es la pensión para el bienestar, dirigido para adultos mayores de sesenta y cinco años y más, que radican en el territorio nacional. El secretario de Hacienda, en la entrega del paquete presupuestar para el dos mil veintitrés, anunció un incremento a este apoyo. Es claro que este aumento significa mucho en los bolsillos de las y los adultos mayores en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un ingreso de manera bimestral, por lo que es necesario convertirlo a una entrega mensual para con esto brindar una vejez digna. La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional y los recursos destinados no podrán disminuir independientemente del cambio de gobierno ni ser utilizados con fines electorales. El costo financiero de este derecho debe incluirse en el presupuesto de egresos de la federación de forma escalonada para el cumplimiento en el mediano y largo plazo de la llamada pensión contributiva, ya que es dinero de nuestros impuestos y no una dádiva del gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pensión para adultos mayores. Único. Se reforma el décimo quinto párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de los indígenas y de los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 63 años de edad. Por lo tanto, para la actualización de esta reforma se tomará como base el incremento anual que registre la unidad de medida y actualización. El derecho a recibir una pensión no contributiva se mantendrá a niveles constitucionales y ésta se entregará en forma mensual y no bimestral. El Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación la fuente de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este decreto. Asimismo, deberá integrar una proyección de los recursos que se necesitan en el mediano y largo plazo para este fin. Es cuanto, presidente.